Nuestro invitado de hoy está por cumplir 95 años de edad. Tenía 30 el 23 de enero de 1958 cuando un movimiento cívico-militar depuso a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hace ya 64 años. Para entonces portaba uniforme de la armada venezolana que lo cuenta entre sus capitanes de fragata y donde cuatro años después de aquel 23 de enero lideró el alzamiento militar conocido como el porteñazo. Víctor Hugo Morales Monasterio. Gracias. Un gusto, gracias por recibirnos en su casa. Un placer. Bueno, el 23 de enero de 1958, hace 64 años, usted iba a cumplir 31 años. Ya era oficial de la armada venezolana. Sí, así es. Cuéntenos qué estaba haciendo ese día. Yo era oficial en la base de Navarro de Puerto Cabello, oficial del batallón que estaba allí. Bueno, ya teníamos referencias de... Se había terminado el plebiscito. Había mucho descontento entre la oficialidad porque el plebiscito se consideraba como una cosa mal hecha, pues. Nada más que para favorecer la reelección del general Marco Pérez Jiménez. Había mucho descontento y efectivamente todo ese descontento reventó el primero de enero. El primero de enero estaba yo siempre allí en Puerto Cabello y se decidió entonces que una parte del batallón fuera, viniera a Caracas. Entonces, me designaron a mí como comandante de esa tropa, pero tenía que embarcarse en Turiambo y en Turiambo subir por la montaña para bajar a Maracay. Y de Maracay, bueno, vinimos a Caracas y me sorprendió, pues, el estado en que se encontraban las calles, muchas tropas en las calles, las calles, pues, ya de escombros y de todo, ¿sí? Bueno, eso. Entonces, todos esos días los pasamos en... en Marquetilla, en el batallón y en Caracas, durmiendo en Caracas, en el batallón de Miraflores. Porque lo que estaba ahí, había mucha gente. ¿Pero ustedes los movilizaron por el alzamiento de Hugo Trejo o se sumaron al alzamiento de Hugo Trejo? No, el alzamiento de Hugo Trejo, sí. ¿Pero ustedes no se sumaron a ese alzamiento? ¿Ustedes no se sumaron a ese alzamiento? No, 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 no teníamos conocimiento, pero estamos dispuestos. Efectivamente, es verdad que el primero de enero estaba en Puerto Cabello y de ahí nos movilizaron para Caracas. En Caracas, bueno, estuvimos allí hasta el 23, recibiendo todas las presiones, todo lo que significaba la oposición al régimen. Y dispuestos a sumarnos a lo primero que reventara. Yo tuve mucho contacto con los oficiales de la Marina que estaban en el silencio. Y solamente esperamos que se decidieran los oficiales de la base de la barra de Puerto Cabello, los de Marquetilla, y la oficialidad que encontramos en los cuarteles de Caracas. El 22 de enero tuvimos conocimiento de la muerte de un oficial que fue asesinado en medio de un alboroto. Un hermano de él, después tuve mucha participación en los sucesivos, movimientos populares de Caracas, no recuerdo ahorita. Y, pues, entonces me ordenaron que viniera para asistir al entierro. En medio del entierro fue una buena oportunidad de tener contacto con muchos personales oficiales y todos dispuestos a no seguir esperando. Eso fue el 22 de Puerto Cabello, yo regresé a Caracas, el mismo 22 de Caracas, y Caracas era un escombro. El 22 de la noche, ya yo había tomado contacto con los oficiales en Caracas, y en Puerto Cabello solamente esperábamos que dieran la orden después de actuar. Y de Caracas para Puerto Cabello, después del entierro de este compañero, fuimos llegando a Puerto Cabello como a las 7 de la noche, y yo les dije que ya las naves estaban saliendo de Puerto Cabello para la base naval para producirse de proyectiles, porque estaban desarmadas. Pero el general Pérez había tenido, digamos, la precaución en los 10 de diciembre de quitarle la munición a muchas unidades que no eran de confianza, entre ellos a las unidades de la Marina. ¿Ese es Pérez Jiménez? Sí, Pérez Jiménez. Y cuando llegué a Puerto Cabello, le dije a los oficiales que ya las naves estaban saliendo de la guayra y que iban a estar allí llegando como a las 8 de la noche. Bueno, entonces, ¿cuál era la situación? Situación, las naves sin municiones, sobre el Puerto Cabello había unos galpones con bastante equipamiento de proyectiles. Entonces, el batallón de suantería marina fue movilizado para reventar la cerradura de los almacenes y aprovisionarse. Efectivamente, cuando estaban sacando ese material, estaban llegando ya los buques que habían batido el récord de velocidad de Marquetía a Puerto Cabello. Y inmediatamente se aprovisionaron. Yo armé el batallón de suantería marina y nos montamos los buques y vinimos a Caracas. Como a las 3 de la mañana, estábamos escuchando las noticias de radio, ya las noticias de la radio eran todas que el general Pérez Jiménez había salido ya en avión del aeropuerto de Caracas. Y cuando llegamos a Miraflores, bueno, eso estaba tomado. Y lo demás, bueno, es como se dice, es coroín colorado. Vinieron los días ya de, los días decisivos de consolidar lo conquistado en esos dos días. ¿Usted participó de la conspiración militar para poner fin a la dictadura de Pérez Jiménez? Sí, 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 claro. Yo participé. Lo que pasa es que en Puerto Cabello ya está a unos lados. Me dicen que usted estuvo preso en el año 51. En el 51, sí, pero fue una cosa corta. Yo creo que había muchos oficiales detenidos, pero lo sacaron en diciembre. Creo que después de eso sí alguno, que es unos poquitos, los más comprometidos, los más, digamos, de mayor jerarquía, sí quedaron, sí, pero no fueron muchos. Mire, y después de caída la dictadura vino el ciclo histórico llamado el puntofijismo, la democracia representativa. ¿Usted se arrepiente de haber conspirado contra Pérez Jiménez? ¿Qué voy a arrepentir? Que me arrepentí, me arrepiento de no haber hecho algo mejor. Sí. Claro, lógico. Bueno, la proporción de militares que eran partidarios del general Pérez, bueno, era bastante alta también. Era bastante alta de los oficiales reaccionarios y demás y todo. Y los que estaban por una transformación de una dictadura a una democracia. ¿Quiénes estaban por la democracia? Algunos. ¿Y por qué algunos? Porque algunos sí estaban por una democracia de orientación política avanzada. Y otros eran simplemente sacar Pérez Jiménez y montarse ellos. Y sobre esa base, pues, de orientación, había unos cuantos que estábamos de acuerdo con que había, pues, que ir más adelante. No solamente cambiar a un régimen por otro. Y entre esos estábamos algunos cuantos del ejército, de la armada y de la infantería marina. Eso lo fue consolidando, digamos, la... consolidando la unidad. Además, teníamos oficiales en Porto Cabello, en Carúpanos, en Maracay, etcétera. Bueno, el ejército significa que no había nada que hacer, sino contar con lo que teníamos. Permíteme hacer una pregunta. Cuatro años después de aquel 23 de enero, Víctor Hugo Morales lideró un alzamiento militar, el porteñazo. El porteñazo, sí. El porteñazo era... Betancur. Seminazo, Betancur, sí. Era Betancur. Ahora, ¿no se arrepiente de Víctor Hugo Morales, de haberse conspirado contra Pérez Jiménez y tampoco de alzarse contra Betancur? Lo que uno puede sentir es un arrepentimiento y no hubo podido hacer nada. Pero el... Pero eran Betancur y Pérez Jiménez la misma cosa, ¿o qué? Sí, bueno, pero yo el 2 de junio era activo, porque era activo todavía. Había habido mucho movimiento de juventud. Las calles de Caracas eran con la juventud alzada. El silencio, el Andrés Diego López, Juan Mitora, en Mérida, y así sucesivamente. Y ya yo era conocido, estando activo dentro de mi batallón, era conocido por un hombre pues en contra del régimen. Y la solución que encontraron para sacarme, porque no había problema que estuviera metido en nada, fue ordenarme pues un cambio para ir a servir en la agregaduría naval en Inglaterra. Eso fue a principios de junio. El 2 de junio, digamos, o a fines de mayo, me ordenan que tengo que salir para Inglaterra como oficial de la misión naval, y yo, no, yo dije, yo, ¿qué voy a hacer yo a Inglaterra? Nomás que más remedio fue que irme a la clandestinidad, y con lo poco que tenemos pues alzarnos. O sea, para el fin de junio ya yo estaba excedido, había tomado contacto con muchos oficiales en Maracay y Caracas, y con parte de la juventud también. Entonces para el 2 de junio decidí yo, o decidí yo irme para Puerto Cabello, que era donde teníamos los números oficiales. A Puerto Cabello, llegué, llegué en la tarde el primero, y el 2 de junio nos alzamos. Estuvimos, estuvimos ahí operando en la base naval, en los pueblos cercanos, y ocupando la región, esperando que de Maracay nos anunciaran que se habían sumado el movimiento. No se sumaron, y todo el día, todo el día del primero y el 2, se estuvo combatiendo las calles de Puerto Cabello. La población, caramba, es algo admirable, cómo se comportó. Eso fue en 1962, después terminaría, Víctor Hugo Morales pasaría varios años preso, ¿no? Pero retornando al 23 de enero de 1958, del cual hoy se están cumpliendo 64 años. ¿Cuál es la valoración histórica que usted le da a esa fecha? La valoración del 23 de enero es excepcional. ¿Cuál es la diferencia o la coincidencia con el porteñazo, por ejemplo, el 23 de enero del 58 y el 2 de junio del 62? La diferencia entre el 23 de enero y el 2 de junio es que la participación popular fue mayor y el 2 de junio más reseguida, más reseguida sectores, más convencido, pues, más ideológica. Esa es la diferencia. Víctor Hugo, vamos a hacer una pausa y enseguida venimos con más de Víctor Hugo Morales Monasterios, hoy, 23 de enero, a 64 años, de aquel otro de 1958. Víctor Hugo Morales Monasterios. Su papá, Víctor Hugo, también fue militar, regresado de la Escuela Militar de Gómez, y también estuvo preso en la Rotunda por conspirar contra Gómez. Sí. Él estaba en el cuartel de San Carlos el año de 1925. Y eran los oficiales principales en San Carlos, como ejemplo. Los andinos, y mi papá, además de ser andino, era nativo de la población de Colón. Eso le daba el mérito para estar allí, en Caracas. Pero el 25 hubo un coplo contra... contra Gómez, y él fue sacado de ahí, ¿no? Yo no había nacido, así que no puedo contar. Sin embargo, el 1930 estaba preso en la Rotunda, en la Rotunda. Quiere decir que él salió de baja cuando salía del saco de San Carlos. Y el 1930 estaba preso en la Rotunda. Y salió Libertad, porque era el centenario de la muerte del Libertador. Como salieron muchos. Mire, ¿y se inspiró usted en su papá? Perdón. ¿Se inspiró usted en el ejemplo de su papá para conspirar contra Pérez Jiménez y luego contra Betancur? Bueno, ya estábamos muchachos, muchachos de mi papá, de esa manera salió libertad y no le tomó remedio que seguía, digamos, la corriente del momento. Pero digo, ¿qué movió a Víctor Hugo Morales para asumir el papel que cumplió en su tiempo como jefe militar y político? Ya, pero en 40 años después, había participación popular, descontento. Y esa fue la razón. Lo cambió en el mundo. La revolución cubana fue un faro de inspiración. Así tantas cosas, los mismos ecos de la revolución mexicana. La lucha contra el fascismo. Víctor Hugo, usted nació el 5 de febrero de 1927. Sí, sí, sí. O sea que cuando usted estaba acabando de celebrar su cumpleaños en 1992, Chávez apareció en escena. Hace este año 30 años de aquel acontecimiento. Yo no tenía referencia de Chávez. ¿No sabía de Chávez? No, no. Pero después fue a visitarlo en el San Carlos varias veces, ¿no? No, después que se hizo, entonces sí hubo facilidad de acercamiento a los oficiales que estaban presos. Por todos los oficiales de Maracallos mandaron para sacarlos. Y en sacarlos, la aglomeración de oficiales que estaban en contra del régimen en ese momento era bastante grande. Sí, y los iban a visitar ya era descarada, pues, la participación contra el gobierno este en el momento. Mire, ¿y cómo fue su relación con Chávez? ¿Cómo la describiría? Ya él tenía noticias mías de los oficiales que estaban con él, del ejército, le habían dado reparaciones de personas. Y cuando yo tuve la oportunidad de visitarlo, lo visité en Yare. ¿En Yare fue? En Caracas no fue posible. Nos pasaron ya la incontenible, la aglomeración de oficiales, oficiales, vigentes visitando a los presos. Los presos en el momento, piden Yare, si era posible, los militares. Usted escribió un libro que se llama Dos generaciones frente a frente, 1962 y 1992. Sí, sí. ¿De algún modo es un paralelismo entre esas dos generaciones de militares? Con la comparación entre los fundamentos de la rebelión, sobre todo, luchar por la independencia, verdadera independencia de la que da. Hay un sector del chavismo que se identifica con Pérez Jiménez, que dice que, bueno, que lo que vino fue peor que lo que había. Era un movimiento, digamos, de puros militares. Pero Hugo Chávez no nos gozaba todo. En ese movimiento, tenía muchos compañeros que compartían los principios. Algunos permanecieron con Chávez y otros consideraron que habían hecho lo suficiente, ¿no? Y no participaron más en, más, digamos, en el movimiento que terminaron cuando las elecciones. Mire, Víctor Hugo, se están cumpliendo 64 años del 23 de enero. Se van a cumplir 30 años del 4 de febrero. Se van a cumplir 20 años del 13 de abril. Este año 2022. Usted, ¿cómo ve esas fechas, esos aniversarios? ¿Cómo se siente usted a esta edad suya, 95 años, no? ¿Qué tiene? Sí, sí, sí. Ha sido testigo de grandes acontecimientos en la historia de Venezuela. Ajá. Tanto la lejana como la más cercana. Ajá. ¿Cómo lo ve usted desde esta perspectiva, desde este año? Bueno, es que hemos ganado mucho. Hemos ganado mucho, pues, de experiencia. A través de estos años, sobre todo, la experiencia de la unidad. Porque no es posible que hoy en día todavía haya gente que se dicen de principios de izquierda, que se han ido a la unidad, que se han ido a la unidad, que se han ido a la unidad, que se han ido a la unidad. Y no se dan cuenta de que estamos en un momento en que la unidad es indispensable. ¿Cómo es posible que haya quienes pidan que haya una invasión de Estados Unidos a Venezuela? ¿Cómo es posible que haya una invasión de una invasión de la unidad? Níber Evans, que yo en mi vida había visto quién era ese hombre. Y ahí está echándose de caudillo de un movimiento que quiere, que es lo que quiere, que pretende. Realmente me parece escandaloso y más escandaloso que la gente no lo siga. Como escandaloso fue, pero ya ha decaído, el llamado Guaidó, que descaradamente ha pedido una invasión de los Estados Unidos a Venezuela. Tenemos hoy en día, afortunadamente, como principal caudillo del movimiento de defensa de las nacionalidades, a Nicolás Maduro Burros. ¿Quién se lo puede? ¿Quién le puede contar eso? Nadie. Y cuanto él haga por la unidad, eso está bien, 100% bien. Desgraciadamente hay sectores que no lo han entendido. Y el caudillismo del grupito, un caudillo pues azudo. Un partidito por aquí que no hace nada, haciéndolo en el caer, parece bien posulado. Es de buscar la unidad. Hoy en día, no puede haber diferencia entre la aspiración nacional ideológica del PSU. No puede haber, es absurdo, que el PSU por aquí y hay otro que se digiere por su lado también. Usted me está mencionando esto porque estamos justamente en un momento en el que hay unos sectores que están proponiendo un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro Moros para la mitad del periodo presidencial. ¿Qué posibilidades le ve usted a eso? Ahí lo que hay que hacer es seguir luchando por la unidad del movimiento, del movimiento del nacionalismo de estos lados, de nuestra patria. Entonces ahorita se han liberado y por ahí vi otro y otro. ¿Cómo es posible que este Guaidó reciba instrucciones y dinero de los Estados Unidos? No, él no reciba dinero, se cogió a medir a venezolanos. 1.500 millones de dólares. Cualquier sinvergüenza que se va para Colombia y entonces a ese lado le dice cualquier sinvergüenza que se quiera vivir desde los dos de Venezuela se va para Colombia y a ese tensilador. Ahí lo nombra desde ministro, desde que va. Y después, muy creído que el gobierno les los va a apoyar. No, que regrese y los perdonamos. ¿Quién puede estar hoy en día que se le dé la solución a Guaidó, Guadeloto, Balotti, después que han robado a Venezuela y han llevado hasta el extremo de los límites de la situación económica? Que afortunadamente estamos saliendo de eso. Mire, Víctor Hugo, pero me sorprende que usted está sumamente informado de la actualidad noticiosa de Venezuela, ¿no? Está en TeleTour y Richa Today. Por ahí se informa usted. ¿Ha conocido eso que llaman la Internet y las redes sociales? Las redes sociales, sí. ¿La ha conocido? ¿Tiene, o sea, se ha metido en la...? No, no la reconozco. ¿Lo suyo es la televisión? Sí. Por las redes sociales. Mire, y si está informado en la actualidad nacional, también debe estar lo de la actualidad mundial. Porque hay también unos tambores de guerra ahí en alrededor de Ucrania, Rusia, Europa. Y tratan incluso de involucrar a Venezuela. ¿Usted le ha echado un vistazo a ese escenario? Afortunadamente, hemos tenido un apoyo internacional que no es definitivamente, no es decisivo. Porque una cosa es lo que Rusia critica del bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela. Y otra, lo que puede hacer. Porque Estados Unidos no permite que a nadie se lo oponga. Estados Unidos no permite que nadie se lo critiquen. Y por experiencia histórica, sabemos que Estados Unidos, el día que le dé la gana, invalda a Venezuela. No, 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 trató de invadir a Cuba. Exactamente igual. Y Venezuela es un bocado mucho más sabroso que Cuba. Sin embargo, saben que la situación ha cambiado mucho también. Ha cambiado mucho ya en América Latina. Tenemos afortunadamente un cuadro de naciones que ya no le aguantan más a la apetencia imperial de los Estados Unidos. Desde México hasta Argentina, hasta Chile, ya no puedo decir que está en una nueva situación en que la unidad de los pueblos latinoamericanos es indispensable. ¿Qué defiende el gobierno colombiano? La eterna oligarquía que se ha alimentado del dinero de su pueblo. Y ahí estamos nosotros, pendientes de que el gobierno colombiano, la oligarquía colombiana, está consciente de que el tío no lo se ha contado. En Colombia existe una inmensa capacidad del pueblo para resistir y para seguir luchando. Cualquier cosa, todo lo que se le ocurra a ellos para tratar de intervenir en Venezuela, él lo dice y Estados Unidos ha encantado la vida. Pero saben que allá el piso se le está hundiendo. Ya tenemos afortunadamente, aunque sea por lo menos de Boca, en México, en Buenos Aires, en Chile, en Lima, en Venezuela. Y así, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo hacen nuestros pueblos para fortalecerse? A través de la lucha. A través de la lucha. Pero internamente a través de la unidad. Es muy triste, muy triste que haya sectores de Venezuela que se dicen de izquierda. Y le parece que vamos, que vamos, que no estamos bien. Resulta que estamos en una situación que yo creo que en cien años de historia, en América Latina, no se haya visto la resistencia de un pueblo como la ha tenido el gobierno actual. No hay en América Latina, en cien años de historia. Un pueblo y una presidencia y un gobierno que ha resistido heroicamente todos estos años de agresión imperial, como se ha ido adelante. Se han defendido, se han defendido y se han derrotado. Y ya le llegará su hora a Guaidó, que descaradamente pidió una invasión a los Estados Unidos. Solo es unidos, unidos, unidos. ¿Cuál es el riesgo de esa desunión, Víctor Hugo? ¿Cuál es la amenaza que supone no estar unidos? Que era confusión. El riesgo y la confusión. Que cualquier que sale a poner cuatro gritos y diga, pues, que este gobierno sí, que está mal, que estamos mal. Pero se ha ido adelante. Se han superado todos los problemas. Y sí, por supuesto, nunca habrá un gobierno que no sea problema. De verdad, pues, que lo que nos queda es seguir adelante, apoyar al gobierno Nicolás Maduro Moro, legítimo gobierno de Venezuela. ¿Qué es el rocatorio? Bueno, ya veremos. Si hay condiciones constitucionales que lo permitan. Y si las hay, voy a enfrentarlas. Y en todo caso, tratar de derrotar la parte, digamos, legítima que puede agregar para el revocatorio. Es preferida que no vaya. El opositor guaidocista está en una disyuntiva. Si pide el referendo revocatorio de Maduro, tiene que reconocer que Maduro es el presidente y no Guaidó, porque entonces tendría que revocar es a Guaidó. Es que yo creo que no hay en el mundo que haya ocurrido lo que ocurrió con Guaidó. Que de repente le he montado una bicicleta allá en el panteón. Se le dijo que aquí no está el presidente, no hay presidente. Y lo leyeron al presidente interino. Oye, eso es risible. Pero nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho daño. Y sigue haciendo daño. A pesar de que a él lo han ido dejando solo. Pero alguna vagabundería se le ocurrirá. Y así como ha hecho daño, bueno, tiene que ir a un tribunal que lo enjuicie y lo castigue. Y hemos visto al... ¿Cómo se llama el de primera justicia? Borges. Borges, que era de los principales de la extrema derecha. Ficha del Vaticano. Desprendido ya totalmente de Guaidó. Pero ya por lo menos lo que yo he leído en la prensa. Guaidó y su equipo han recibido como 1.500 millones de dólares. Yo he leído que ninguno de estos bandidos estaba en la calle en Colombia viviendo de su renta. Viviendo de sueldo que le han dado de ese dinero. Porque ninguno va a estar ahí en Colombia haciendo lo que están haciendo con cuatro lochas. Ellos están con sueldos muy buenos. Que no lo tendrían ni siquiera en Venezuela. Y tiene que llegar el momento en que la ley los lleve a un tribunal y los sancione. Sin el padrinazgo de los Estados Unidos habría tenido tanto oxígeno ese experimento. Ellos se han ido agilando también. A pesar de la quevergüenzura, el bandidaje de los países europeos. Yo jamás me imaginé que hubiera habido tanta subordinación de los pueblos europeos. Del pueblo español que sufrió tanto con la guerra civil. Que no hay una reacción de los pueblos para estafarse desde esa oligarquía. Que hacen lo que les da la gana con ellos. Porque los que van a la guerra no son las que se veían. Ni las trabajadoras. Así es la verdad. Ya veremos. Víctor Hugo, tiene 95 años, ¿verdad? Usted tiene 95 años. Sí, así es. Lo cumplió este 5 de febrero. Los 5, lo cumpliré el 5. Ah, lo cumple el 5. Sí, ya. 5 de febrero de este año. Ya lo tiene encima los 95. ¿Cuál ha sido el día más feliz de esos 95 años? Mi día más feliz todos los días. Con mi mejor y mis hijos. Y cuando veo buenas noticias en la televisión. ¿Y cuál ha sido el día más triste? Bueno. Quizás. Yo tampoco me sentí triste al día de que es para que salte por tallazos. No me sé triste. ¿Cómo se sintió? Lo digo con toda sinceridad. No me sentí triste. ¿Por qué? Yo consideré que era un paso más en el ambiente revolucionario de estos lados. Así fue. Y no tengo por qué decir mentiras. Yo puedo dar mi expresión sentimental. Conte mis tristísimos. No, sinceramente no. No, nunca. Dale el ejemplo a los compañeros presos. Córdoba. Que fueron todos muy unidos y siempre firmes. Los compañeros de Caropo y de Porto Cabello. Víctor Hugo, si usted tuviera la posibilidad de perdonar a un personaje histórico y lo pusieran a escoger entre Betancur y Pérez Jiménez, ¿a cuál de los dos? ¿Perdonaría? ¿Perdonaría? Perdón, déjeme decirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él fue más sincero. Él trabajó. Aunque se le hachaque, pues que estaba con los Estados Unidos, pues era natural. Pero él era más sincero en su manera de ser. No, Pérez. Bueno, pero Rómulo Betancur también dijo, disparen primero y averigüen después. Sinceramente lo dije. Sinceramente, sinceramente lo hizo, pero entre uno y otro. O decirle que tiene que ser iguales. Hay diferencias, hay diferencias. Mire, ¿qué tanto está vigente el proyecto de Simón Bolívar? ¿Qué tanto está vigente el proyecto de Hugo Chávez en este año 2022? La soberanía nacional. La soberanía. La unidad. ¿Cómo es posible que nosotros no estemos más unidos con el pueblo colombiano? ¿Qué aportó tanto para la independencia? En el año de 1818, que era la revolución venezolana. El oriente de Margarita, el oriente de Margarita a Lorinoco. No hay idea de los que están libertados. El resto de ahí para allá, los trajes del oriente, la Guajira, Maracanjo. Todo eso lo ocupaban los españoles. ¿Víctor Hugo? En el año de 1818, cuando ya se ocuparon, se forjó mejor el ejército venezolano. También tenemos que reconocer que cuando empezaron a llegar las tropas, los soldados colombianos, huyendo del terror rojo que impuso Morillo en Colombia, que ellos contribuyeron muchísimos al desarrollo de la independencia nuestra. Eso no se puede negar. Y fue así como se logró la independencia. ¿Cómo se logró la independencia en la batalla de Boyacá? Fueron puros venezolanos, ¿no es cierto? Venezolanos y desagradinos. Unidos, mira. Si no haya esa unión de pueblos, hubiera sido difícil aquí lograr la independencia. Hubiera logrado mucho más. Mire, Víctor Hugo, ¿qué le falta por hacer a los 95 años? ¿A lo qué? A su edad, ¿qué le falta por hacer en la vida? No seguir haciendo en la misma vía, en la misma vía. ¿Qué le gustaría ver con sus ojos en Venezuela, en el mundo? A mí me gustaría que triunfara la revolución en Colombia. Y a triunfara la revolución en Colombia. Porque ha sido una lacra la liberación colombiana. Que triunfara la revolución en Colombia y que nuestros pueblos se unieran, de alguna manera. Unidos, unidos, triunfaremos. Si no estamos unidos, estaremos siempre divididos ante la idea del enemigo común. Y con Colombia, Venezuela, Económico, Ecuador, ¿qué más? No fuese la gran Colombia el gran sueño de libertadores. Un sueño inconcluso. ¿Qué mensaje le daría a usted a las nuevas generaciones, a los jóvenes? Seguro luchando por tener consolidado un gobierno eficiente. Así de sencillo. Y a los jóvenes militares, como usted, ¿qué le dice? Tener confiante que los altos bandos están en el camino correcto. Están correctos, sin que haya aparentemente ninguna diferencia en el malo. Y aprovecho las oportunidades para enviar un gran saludo de hermano al gobernador del estado Sucre. Pinto Blanco, Hilberto Pinto Blanco. Exacto, Pinto Pinto Blanco. Que fue comandante general de la Armada, ¿no? Cuando el gobernador de la Armada hizo una gran labor allí. Y el almirante, que fue hasta un poquito poco, tuvo de comandante de tratamiento operacional, también. Ah, Remillo Ceballos. Sí, también hizo una gran labor de consolidación el sistema revolucionario nuestro de Venezuela. ¿No extraña usted un barco? ¿Verdad? ¿No extraña un barco? No, no, no. Porque siendo marino, usted navegó bastante, ¿no? No, la lucha es igual y corrió parte. ¿En tierra o a bordo? Sí, en tierra, fíjese. Bueno, Víctor Hugo, usted ha escrito, según mi cuenta, seis libros. Dos generaciones frente a frente, 1962-1992. El día que asesinaron a Colombia sobre Gaitán, del porteñazo al Perú. Eso, yo no es que estuve en el Perú, sino que en esa época, en que ese libro fue escrito, había una confusión del gobierno peruano. Había una confusión de que el ejército peruano era un gobierno en el cual los militares encabezaban una revolución social. Había militares peruanos que estaban dando la pauta. Pero el piso era diferente. ¿Velasco Alvarado? ¿Los tiempos de Velasco Alvarado? Sí, del general Valleja. Que daban demostraciones que querían seguir con un movimiento independiente. Pero no fue, lo daba a morir, pues. Ok. También escribió Cipriano Castro, el eterno peregrino. Sí. El porteñazo. Al Perú. Y el plan Balboa. Y el plan Balboa, sí, sí. Estoy en el que estoy ahorita, tengo tiempo escribiendo el libro sobre Bolívar y la independencia, pero no a base de decir cómo fueron las batallas, sino más bien de comentarios. Espero tener tiempo. Esperamos para leerlo. Espero tener tiempo. Seguro que sí. Gracias, Víctor Hugo. Gracias a ustedes. Mucho éxito, ¿eh? Y disculpen, pues, las interrupciones que dije, pero... No se preocupe. Hablando y hablando se me aclaró la garganta. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, amigas y amigos que nos han sintonizado. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!